En el marco de la Semana de la Transparencia, el gobierno realizó un foro denominado Retos y Avances de la Lucha contra la Corrupción en El Salvador. En la siguiente nota, más detalles. La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción llevó a cabo un foro donde los ponentes fueron la abogada querellante en el proceso judicial contra el expresidente Flores y el jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. El tema a discutir fue sobre los retos y avances en la lucha contra la corrupción en El Salvador. Vemos bastante positivo este tipo de actividades y conmemoración de esta semana para que más gente y más ciudadanos se involucren y comiencen a exigir que los funcionarios rindan cuenta. En la actividad, el Secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, insistió en la creación de un Pacto Nacional de Integridad en el que se espera que se incluya el aumento de la pena para los delitos de cuello blanco. Tenemos también que aclarar y se tiene que seguir investigando lo del chaparral. O todos en el suelo o todos en la cama. Es decir, no vayan a creer que unos sí y otros no. Pero eso es avance, sí, indudablemente es un avance inédito. Durante el foro también se discutió sobre la importancia que el país cuente con una nueva ley de probidad o de enriquecimiento ilícito. Detectar, digamos, cualquier modalidad de enriquecimiento ilícito, prevenir, por supuesto, los hechos de corrupción mediante el instrumento con el que se cuenta, que es la declaración jurada de patrimonio. Y si no es así, pues lastimosamente se puede iniciar cualquier acción, ya sea a través de la Fiscalía o a través de las Cámaras, según lo que está estableciendo la Corte Suprema de Justicia. Según el jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Pineda, la ley debería regular, además de la declaración patrimonial de los funcionarios, el accionar de todas las personas que se relacionen o tengan negocios con la Hacienda Pública o Municipal. Nancy Barahona, para TLEDUS.